¿Qué pasa, gente? Aquí estaré comentando un nuevo episodio de 7 Days to Die y aquí nos encontramos. Nos lo hemos dejado al final de la episodio anterior, que era en la casa esta de la maldita muerte, todo lleno de muertos. Escucho gente por ahí. Pero no sé dónde están, la verdad. Bueno, vamos a ver qué nos podemos llevar. No nos vamos a poder llevar mucho más, yo creo, pero bueno. Pólvora, pólvora, de nitrato... Vale, y bueno, estamos aquí haciendo esta misión que es bastante grande, bastante grande, porque el sitio es bastante laberíntico y bueno, aparte también, que como nos estamos llevando todo, al llevarnos todo, pues pasa esto, que nos quedamos sin espacio también en el inventario. Escucho mogollón de zombies, pero por todas partes. Pero por todas partes, tío. He hecho muchos zombies. Pero muchos. ¡Muchos! Me cago en la madre que me parió. ¡A physics! ¡Venga! Ahí está un pie peor al otro lado. Vale, bueno, va, es igual. Aquí están al otro lado, tío. Hasta que lleguen aquí... Cerramos la puerta y que se entretengan con la puerta. Vale. Entonces, estaba ya visto... Había dejado cosillas porque es que literalmente no tenemos para poder pillarlas. Mira. Por ejemplo, aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ahora qué hacemos con esto? Venga. Vamos a ir para acá. Ay, tío. Mira, tú fuera. Nada, caca. Eso que hemos tirado son piezas para hacer armaduras. Pero bueno, esas realmente... No creo que las use. Las armaduras las llevaremos, las que nos encontremos. No nos castaremos ninguna. Así que... Y bueno. Aquí estamos viniendo a donde... El boss. Este vuelve a salir. Qué lenta eres, coño. Tienta no salir, ¿eh? Ese es el pasillo por el cual se sale de abajo. Vamos. Es desesperante, tío. Dispara con este arma. Acabo. Tío, menos mal que han puesto aquí la colchoneta esta, ¿eh? Porque si no... No llegas a estar los colchones ahí y te haces daño. Mira, aquí te puedes partir una de estas y hacer una de 15. Fácil. Pero fácil, fácil. Vale. Necesito para mí. Necesito para mí. Para mí. Para mí. Me voy a llevar esto. Vale. 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 No me estoy pillando la carne cruda, tío. No me joda la carne cruda, sí. Bueno, bolsa de sangre y se quedan. Pero bueno, la carne cruda, macho. Es importantísima. Vale Bueno, las velas estas no las vamos a poder llevar Lamentablemente Estas velitas, que son muy chulas No las podemos llevar Oye, había roto la puerta, eh Vale, pues esta De hecho, en esta misión Tienes que matar a este bicho, sí o sí Porque hay que limpiar Todo el recinto Y si no le matas Pues claro, no terminas Venga amigo Ahí te queda, esto para ti Un poli ahí Dios, que poco se ve de noche, chaval Qué barbaridad Además lloviendo ya ni te cuento No veo nada Aquí ya se ve más Joder Todo negro, macho, no se veía un carajo Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, el que no lo haya visto Pues es aquí donde tenemos Mira nuestros árboles como están ya Los árboles que plantamos Están enormes Y este es nuestro Refugio antiordas Que evidentemente pues Está nada más que hecho de madera Ahora nos quedaría Eh, pues Subirlo a cero Así que bueno Lo primero que haremos Era subirlo a doquines Seguramente Luego sería hormigón ¿No? Era hormigón Y después ya de hormigón Era el acero A ver Por favor Para adentro Vale Esto lo coloqué nuevo En las defensas Porque un día colocando cosas Fuera de cámara pues Venía un bicho por ahí Y empezó a romperlo Las estas Y bueno A ver Todo esto por aquí Espera, espera, espera ¿Guarda todo? ¿No guarda todo? Tú también Y tú también Vale Tú por aquí Tú por aquí Aquí herramientas Si más no hay nada Comidas por aquí Necesito ya hacer Las cajas grandes Necesito hacer Las cajas grandes Esto se me ha quedado ya Se me ha quedado ya pequeño Es que no puedo No me cabe más No me cabe ya nada más Vale Esto Y esto Y ahora aquí Esto 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 Y esto Esto es que no las estoy usando Para nada No hay como yo Y usadlas Que vienen muy bien Tengo también Mojón de libros Esto hay que venderlo Lo voy aquí acumulándolo No sé por qué A ver si lo vendemos Vale Vamos arriba Porque arriba Hay más cositas En la bici Con qué se reparará El pico de hierro Para el pico de hierro Igual ya hace falta La esta Hace falta La El kit de reparación Seguramente Ahora lo miramos Voy a colocar esto Y echamos un vistacillo Ahora a ver Con qué se repara Por aquí Cuchillo de caza Vale Libritos Esto por aquí Este también Este por aquí Vale Eh Reparar Venga Efectivamente Consume Kit de reparación Claro Y no me puedo hacer El pico de acero ¿Verdad? No me puedo hacer El pico de acero Tío Sale la faena Macho No puede hacerme El pico de acero Llevar esto Y ¿Qué es esto? Reduce la degradación Me voy a llevar esto Para minear Vale Y me voy a llevar Los picos Para que se gasten Todos Y los voy tirando Si no se van gastando Los tiro Y esto también Si es que este no da falta Ni para nada Fuera Vale A ver Tú Modificar Contra piedra Contra hierro Este Bueno, ¿a qué vienen bien los dos? ¿Qué coño? Lo que pasa es que Vamos a ponernos primero esto Esto para que no nos desgaste tanto El pico Para que no nos desgaste tanto El pico Y si no Más cositas Más cositas Bueno, esto lo vamos a Estos son precisamente objetos Que vamos a utilizar En la trampa Allí de La esta de hordas Esto lo vamos a usar Escucho lobos Bueno, me voy a llevar de estos Que para hacer estos Hay que venirse aquí Hay que venirse aquí Aquí de reparación Y haría falta esto Y esto El hierro forjado Lo puedo hacer Sí, ¿no? No pide No pide nada Mira, hay que meter Arcilla Y también hierro Vale Esto no sé cuánto Spawmea otra vez Me imagino que aquí no Spawmeará porque tengo puesto Lo de protección Para que no haga Para que no me quite nada El juego Supongo que por eso No aparecerán Vale, pues me voy a ir Me voy a ir a A minear ¿Y qué vamos a minear Primero? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto es carbón Necesitaremos carbón Vamos a necesitar carbón Así que estoy por venirme aquí Y pillar carbón Lo primero Porque todo va a requerir carbón Todo Y carbón no tengo casi Madre mía ya le diría Vale Vamos a ver si eso es carbón Y si es carbón Pues ¿Qué hago? ¿Me pongo El de piedra o qué? No sé Yo si va a ser buena idea Tener un agujero por aquí Ah, espera Por allí Ah, bueno Allí está más lejos Ahí sí Que como te veo justo ahí La de esta de trampas El Aquí Esto es carbón Vale A lo mejor aquí me interesa más Meterle el modificador De Este Aunque bueno Espérate Quita esto Si de momento Vamos a empezar con estos Modificar Rompe hierro Este Vale Espero que no se me olvide Quitárselo antes de tirarlo al suelo Que si no la voy a liar Pero bien Si no la voy a liar Pero bien además Eh Tú por aquí Vale 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 A lo mejor debería Es que no sé si quitar el bloque Este de aquí encima Porque si quito el bloque De encima A lo mejor me lo deja de marcar En el En el mapa No hay que liar Por aquí Vale Vale Aquí Pareciera Es el que hay más minerales abajo Ah pues sigamos Sigamos picando hacia abajo A ver Evidentemente No os voy a tener aquí dos horas Viéndome picar Así que no os preocupéis No le deis dislike todavía Porque vamos a ver una pequeña transición Y me voy a poner aquí a picar Como un condenado Que parece que además Hay bastante Baja bastante para abajo Así que me voy a poner aquí a picar Como un condenado Para conseguir Bastante carbón Así que no os preocupéis Vamos a ver una pequeña transición Que para mí va a ser A lo mejor incluso A lo mejor ha avanzado varios días Hasta la horda Hasta el día de la horda Prácticamente Así que venga Eh Transición Y a ver cuando nos vemos Bueno gente Que deciros Mira Mira lo que tengo aquí hecho ya Por cierto Esas son las estas Que son En verdad No me gustaría quedarme aquí abajo Me gustaría subir a la superficie Y hacer la casa en la superficie Pero bueno De momento Esto es parte de lo que he hecho Aquí está ya lleno de cosas Porque como podéis ver arriba Estamos ya en día de horda Y es que he estado prácticamente Dos días fuera de cámara Eh Picando como un maldito cabrón Prácticamente dos días Sí Picando como un cabrón Allí tengo la fragua Que se está haciendo Está haciendo Fundiendo materiales Está fundiendo hierro Y está fundiendo también Eh Arcilla Y bueno Ahí he puesto Sobre todo Las materias primas Más abundantes Y Bueno Les voy a enseñar Bueno En el mapa tengo apuntado Tengo aquí apuntado Las minas en las que he estado Sobre todo La mina de carbón De hierro De plomo La que no tengo La de nitrato Porque la de nitrato Creo que aparece solamente Única y exclusivamente En el desierto La de nitrato Perdón La de bituminoso La de bituminoso Aparece en el En el desierto Y aquí Lo que estoy haciendo Es derribar esto Tratar de derribar Esta casa Así que vamos a seguir Vamos a seguir aquí Intentando derribar Esta casa Que esa es la idea Lo que no sé es Cómo coño se mantiene Esto todavía Flotando La verdad No entiendo muy bien No entiendo muy bien Cómo va esto El por qué no cae De verdad Que no lo entiendo Esto debería estar cayéndose Pero Pero sigue ahí Sigue todo Sigue todo entero Bueno Todavía no he entregado Ni la misión del este Fuera Ah bueno Está intacto Hostias Bueno Así Han reseteado Han reseteado Las cosas Han reseteado Las cositas Bueno Pues nada Lo dicho A ver A quitar todo esto Y a ver si es posible Que esto caiga Macho Porque es que Lo que no entiendo Es cómo se mantiene Esto todavía Lo que no entiendo Es cómo se mantiene Esto todavía En pie Tío Es que no lo sé Ah Ah bueno Ese es del zombie Que maté Ese es del zombie Que maté Que claro Y van apareciendo zombies Y demás Tío Es que no sé Por qué se mantiene En pie Ya no le queda Prácticamente nada Prácticamente nada A ver si es que Esto cuenta También Pero debería Debería estar Cayéndose Tío Se ha caído Parte de la casa Un poco de la casa Pero no todo Tío Y es que no sé Por qué No sé por qué No se cae Tío Va sonando Como que se va cayendo Cosas Pero no se cae Nada Tío No se cae Nada Macho Tío Pero Pero cáete Ah bueno Espérate Voy a mirar Voy a aprovechar Para mirar Para mirar Para llevarme todo Ya Estoy aquí Al lado de casa Me lo llevo todo Eso no lo voy a abrir Porque me da Un perezote Tremendo Gastarme En abrir Una de estas Pequeña En abrir Una caja fuerte Pequeña Sinceramente Me da un perezote Bastante grandote Estas Estas están Algunas que están Looteadas Y otras que no Hay algunas que están Looteadas Y otras que no What the fuck Esto si que es raro Vale Eso es para ir abajo Abajo no hay nada No se No se puede lootear nada Pese a que ha avanzado Todos los días ¿Veis? Es que No hay nada Tío O sea ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se mantiene La casa Flotando Tío? O sea Que alguien me explique ¿Por qué demonios? Vale Se está cayendo todo Se os estaba sujetando Ay Dios mío Me va a quitar Toca Quita toda esta mierda Precioso Precioso Se estaba sujetando todo Por el Se estaba sujetando todo Con el este Con el Con el frigorífico Es que Se ha caído la lámpara Tío ¿Os imagináis que era mi casa Abajo Está todo jodido Y se me han roido Todos los cofres Vale Esto antes era una casa Esto es madera No 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 Te creo Una chillona ¿Qué hija de perra La chillona Esta Tú ¿Dónde está? ¿Qué hace en mi casa, hija de puta? Vale, bueno, ya veis que pone día 14 y lo pone en rojo Eso significa que, efectivamente Estamos en día de horda Vale, pues es hija de perra Mientras estaba yo aquí cortando Me vinieron dos chillonas y empezaron a chillar, a chillar, a chillar Y no paran de venir zombies, tío Y yo, ah, muy bien Maravilloso Y zombies, venga, venid zombies, venga, venid zombies A ver, por favor Déjenme Bueno, ahí lo han obtenido, zombies Han llegado Vale Bueno, pues todo esto habrá que limpiarlo también, evidentemente Vale, lo que no quiero es que me destruyan esta gente La... La muralla de... De la casa ¿Qué hago la leche? ¿Quieres subir? Que maldita sea, tío Maldita sea las chillonas, tío Y ahora para atrás Mira, 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 mira Joder, tío En un momento ¿Cómo te la lían? Me cago en 10 Pero eso creo que pasa No sé si pasa por la fragua Que cuando está funcionando la fragua Eso atrae a chillonas Y a chillonas atraen zombies Pero fijaos como están los árboles Enormes Te morir ya, macho Bueno, a ver Vale, pues hoy pasaremos Pasaremos la horda En la... Yo digo, os lo he dicho Digo, me voy a quedar bastante tiempo Chinofarmeando Tengo los días puestos que duren lo máximo Es decir Tengo bastante tiempo Bastante, bastante tiempo Para atrás, coño Bastante tiempo farmeando Como un... Chinofarme O sea... Pero muchísimo Pero muchísimo, eh Pero muchísimo Vale, a ver Vamos a comer algo Se me está empezando a acabar ya la comida ¿Esto? Claro, esto también habrá Habrá hecho respawn, ¿no? No, esto de momento no No Vale Como me gusta como me ha quedado esto, eh Tengo ganas ya de haberlo terminado todo esto, tío Va a estar muy chulo esto Va a estar muy chulo Vale Ya no hay más Es que lo que no creo... Lo que no quiero es que me empiecen a golpear los... Los muros, tío Empiecen a venir Y me empiecen a romper los muros Epa Vale Vale Bueno Eh... A ver Hay que limpiar esto Hay que limpiar todo esto Y aquí la idea sería meter ahí en medio Meter ahí nuestra... Nuestra casa Que sea una casa... Escúchame A ver A ver Si me aburro Hacemos una casa chula Bien... Bien hecha y demás Pero de momento la idea es hacer un cubo Un cubo y venga, pa' adentro Pa' adentro todo A ver Esta señora de aquí Oh, huevos Huevos necesito, eh Lo que vamos a hacer es Hacer alguna misión Que necesito subir con el... Con el trailer Necesitamos misiones ya de nivel... Cuatro o cinco Las de nivel cinco son... Van a ser durísimas Para jugar en single player Recuerdo que las de... Las misiones de nivel cinco eran... Eran hospitales Eran edificios enormes Buah Van a ser muy durillas Un maravilloso bosque Vale A ver que tiene para nosotros Este hombre Vale Oh, revuelve de nivel cuatro Pues esto ya... ¿Veis? Esto ya me... Esto ya me gusta Y esta munición también El mazo acero está muy bien Pero es que tenemos un mazo... Una... Una almadena de nivel cinco Creo que era, ¿no? En cualquier caso Esta munición... Es muy buena A ver Trabajo Elimina zombies Me parece perfecto Venga Lo único malo es que Esa... Esa misión creo que es de un edificio De esos... Los edificios esos pequeños Que son de dos, tres plantas Que son un poco peñazo Pero bueno Vamos para allá Que tenemos que subir Y ha dicho... Nivelitos Se ha quedado esto ya sin casa Eso fuera de cámara lo limpiaré Vale, quitaré todo eso Fuera de cámara y listo Es que si me pongo ahí Y me tardará ahí Pues como veinte minutos En limpiar todo eso Y hombre A ver Ya me loco Pero no creo que vosotros queráis verme veinte minutos Con un hacha Quitando esos restos Preferirí verme en aventuras por aquí Yendo por la ciudad A hacer misiones Y cosas así Antes que verme en casa Con un hacha Joder Eh... Bueno, vamos por aquí ¿Ves? Estos son los edificios, tío Que son un peñazo Creo que voy a entrar directamente, eh Bueno, que estoy intacto, tío Pues mira Solamente por haber encontrado a Gonzúa Ya lo voy a hacer dos veces Porque eso de llegar Y encontrarte a Gonzúas A mí me gana Atrás Estaría muy bien, tío Que los militares Dropeasen siempre Unas pocas balas, tío Pocas, ¿no? Muchas Unas pocas No estoy diciendo que no den aquí 500 balas Pero sí Yo qué sé 10, 14 balitas Cosas así Que les haga especiales Vale Atrás Ah, bueno Tenía niveles para subir Claro que todo esto me ha permitido subir bastantes niveles Y no he... No me he subido los niveles Tengo 6 niveles para subirme, eh Esto que hace falta Percepción al nivel 3 Lo de las jabalinas Tiramos el accesorio, ya está Lo había subido Arquería ¿Qué me subo, tío? No sé qué... Armas blancas como cuchillos o machetes No hachas Calor robótica Esto para hacer... Vale, pero bueno Esto no... No me interesa Ingeniería avanzada Vamos a pillarnos monosangriento Coches Vale, batería de coches Fabricas Vale, ya podemos hacernos el coche Otra cosa es que tengo los materiales para hacernos el coche, eh Que es una cosa muy distinta Vale Bueno Luego veo más tranquilamente A ver que me puedo subir, tío Uy, a ver, eh Que me subo Y quiero verlo más tranquilamente Es que si me pongo aquí a verlo Voy a tardar bastante Llevando toda la mierda, macho Fuera A ver No quiero esto No quiero esto No quiero esto No quiero esto Mira, por favor Que estoy desechando cosas A ver, por favor Vale Venga, doquines fuera Esto fuera Latón fuera Vale 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 Ay, Dios mío Es que al haber encontrado eso Al haber encontrado las Las ganzuas Ya mi cabeza ha dicho Para adelante Daño por sigilo No me interesa Barritas de salud De explosión Cafés Yuca No No me quiero nada Tengo en casa Y no los uso A ver, también los estoy guardando Para más adelante Para que cuando Algan Realmente falta Pasa agua de esta Vale Vale Bueno, pues vamos a darle ya A ver, señora Por favor Señora, que me enseña todo Vale Vale Vale, agua Perfecto Ahí va Cuida Cuida Vale, hay que despejar Simplemente la zona No hay que pillar Absolutamente No hay que pillar Absolutamente nada Me cago en la madre Que me parió Vale Vamos Atrás No hay que pillar Bien ¡Ea! Esto sí Los clavos los necesitamos, sí o sí, ¿eh? Pero vamos Sin duda alguna Necesitamos hacer más cajas Ah, basura Vale Bueno, a ver, a lo mejor hay agua de esta mala Papel Vale A ver si tengo ciento y pico, si es que ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¡Hombre! No llevo A ver, venga Vamos a desbloquear uno de estos Espero que no me cueste mucho Aquí suele haber dinero Bastante dinero Ah, bastante dinero O sea, a lo mejor hay mil y pico o así como mucho Creo que suele... Que suele haber unos mil y pico A ver si hay suerte y se abre de una O de una Ya falló No vamos a tener que subir las habilidades de abrir con ganzúa, ¿eh? Porque es que si no, no nos da la vida No nos da Es que no nos da Es que... Mucha suerte hemos tenido en... Joder Mil setecientos Que se pierde muchas ganzúas, tío ¡Epa! Vale ¡Basura! Oh, libros ¿Me lo llevo? Nada Me lo llevo Vale Aquí arriba creo que no subía antes O si subí No, aquí arriba no subía antes Me cago en leche Los planos de la torreta Estas empujadoras Joder Si yo de guazo esto ¿Qué me das? Tera, ¿no? A ver Va, una irrayada, tú Ay, esta gente Donde sale todo el golpe, macho Aguantan mucho más, ¿eh? ¡Uf! Aparte que también hacen más daño, ¿eh? Los irrayados Vale Por aquí no hay nada Agua en pésimo estado Esto por aquí Nada No me estamos llevando de estas, ¿no? Vale Esto nada Esto sí me lo llevo Vale Y por aquí, ¿qué? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Libros Nada ¡Uf! Punición Oye, a lo mejor hay un look grande, macho A lo mejor hay un look grande Y lo hemos Lo hemos dejado, tío De hecho lo va a ver Más arriba Vale Cago en la leche, tío No pasa nada No pasa nada La liga está ganada A ver Hasta luego, Luca Ahí va la hostia Pero Solo veo cuánta gente viene aquí No La señora Nunca un Diez Son muchos, eh No va a bajar ninguno ¿En serio? San cabrones Yo me he tirado aquí abajo Para que bajen Uy, bala Hostia No, por favor Vayan cayendo De uno en uno, eh Hola. Esta es dura, ¿eh? ¿Por qué me atasco ahí con algo, tío? Joder, la de vida que tiene, tú Joder Madre, que me parió, ¿eh? Dios santo, la de vida que tiene esa, tú Vale Pues gente, lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí, en el próximo episodio volvemos a subir arriba Porque seguramente queden todavía Más, de hecho, mira, suena musiquita Suena musiquita, eso significa que Que vienen, que vienen más ¿Por aquí fuera o dónde están? Están arriba Así que, venga, en el próximo episodio terminamos ya de De ver todo esto Veo el punto rojo por ahí moviéndose Terminamos de explorar todo este edificio Y a ver si conseguimos un loot bien hermoso Y ya veis que estamos en día de hordas Así que tenemos que estar atentos para correr A armarnos Y, por supuesto, irnos a nuestra maravillosa Comisaría Donde, en esta horda Ya sí que nos vamos a encontrar En esta horda ya sí que nos vamos a encontrar irradiados Son los bichos esos verdes Los zombies verdes Y ya habéis visto lo que duran O sea, es una barbaridad A ver Se me hace raro Una cosa se me hace rara Y es que no nos hemos encontrado todavía Ninguna lanza mejor que esta Eso me sorprende bastante Porque mire que hay lanzas de hierro y demás No nos hemos encontrado nada, macho Ni una, eh Ni una Así que, venga En el próximo episodio continuamos Espero que os pase un buen ratito Like y compadre Ah, mire, ya hemos despejado Pues mira, ya está hecho Pero vamos a ver si hay un loot arriba, va Eh, lo dicho Like y compartir si os ha gustado Dejar comentarios con vuestros consejos Suscribiros al canal para más No olvidéis de darle a la campanita para notificaciones Y ya sabéis que podéis seguirme Si queréis en las redes sociales Que encontraréis en la descripción Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós No olvidéis de darle a la campanita para más